Música Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER Día vuestro amigo José PES4EVER comentando Y nada amigos hoy traemos una nueva sección al canal De las mejores plantillas por ligas Según Pro Evolution Soccer Tanto plantilla como el ranking de los mejores jugadores En el día de hoy traemos chavales nada más y nada menos Que el mejor once de la Serie A del Calcio Y los mejores jugadores de la Serie A Tanto para tu Liga Master como para MyClub Con sus habilidades, sus medias y sus posiciones Así que amigos si os gusta este tipo de vídeos Suscríbete al canal Sobre todo reventar el like Para que sigamos trayendo este tipo de contenidos al canal Así que amigos como siempre Suscríbete al canal, reventa el like, activa la campanita ¡Comenzamos! Aquí estamos en la página web de nuestro amigo de PES Master Que dejaré el link en la descripción Como sabéis el PES Master es una página súper recomendada Si quieres saber las medias de tus jugadores Hasta donde pueden llegar Y el editor de Kik que tenéis el tutorial en mi canal Aquí estamos metidos chavales en la página de PES Master Súper recomendada, brutal Podéis leer la liga que queráis para ver todo Chavales en el vídeo del día de hoy Vamos a ver cuál es el 11 y los mejores jugadores de ranking De la serie A según Pro Evolution Soccer 20 Nos metemos en la serie A Team Aquí vemos los equipos Tenemos todas las plantillas Evidentemente la mejor plantilla por potencial Y por jugadores Es la Juventus de Turín Seguida del Napoli Seguida del Del Inter Y del Milan Y nada amigos Aquí tenemos el 11 Ideal Según Pro Evolution Soccer De la serie A En la temporada actual En la temporada 19-20 Chavales Tenemos como Portero Según Pro Evolution Soccer Por media Y por Estadísticas Jandanovic El portero del Inter Seguido del lateral Del Napoli Alano 83 de media Chiellini Coulibaly Juventus Y Napoli Alexandro de la Juve Piani De la Juve Con 87 La verdad que es brutal Piani Cómo le pega a la falta Qué golpeo Tiene que Recuperación de balón También Es un jugador De los que gusta En el territorio Después de centro campo No lo pone Insigne 85 Napoli 88 Egricsen Del Inter Dybal 86 De la Juve Y Douglas Costa De la Juve Y evidentemente El mejor Delantero De la serie A Delantero por estadística Cristiano Ronaldo Con 93 Vale Esto es Amigo del 11 Sí Pero Aquí vemos El ranking De todos los jugadores Con las cartas De My Club De cada futbolista Las estadísticas ¿Por qué? Tenemos a Ronaldo En primer lugar Eriksen En segundo lugar Tercer lugar Coulibaly El tercer mejor jugador De la serie A Por estadística Por carta De My Club Inmobile El capo Cañoneri También se cuela En los mejores jugadores De la serie A Di Bala Con 87 Le sigue Pian Y su compañero De la Juve Estriniar Otro gran central Para Este equipo De la Liga Master O de My Club Si te gusta mucho El Calcio Godín El Uruguayo El ex del Atlético De Madrid Chiellini Andanovic Secuela Edin Seco Delantero De la Roma El Bosnio Romelu Lukaku Delantero Del Inter Insigne Jugador Del Napoli Otro centrocampista Para mí Uno de mis Centrocampistas Preferidos Del Calcio Del fútbol italiano Es Milikovic Savic Es un puto Un verdadero Crack Lo tengo en mi My Club Y es una brutalidad Tenemos a De Laik Delip El ex del Ajax Uno de los centrales Con más proyección Del fútbol europeo Y mundial De portero Tenemos A Zeknik También El ex Del Arsenal De la Premier League Y de la Roma Tenemos a Durban Zapata Se escuela Se escuela El colombiano El cafetero Durban Zapata Del Atalanta Con 85 Esto es un tanque Esto es un tanque Tenemos a Merten Al Belga Del Napolis Al Pipita Higuaín Con 85 Y por último Zlatan Ibrahimovic Chavales Estos son los mejores Jugadores De la serie Según Pro Evolution Soccer 20 Dejadme los comentarios Que opináis Y Que jugadores De aquí Os gusta más O menos Y demás La verdad Que el once De la serie Es brutal Brutal Tener este once Tanto en tu My Club Como en tu liga Master Es brutal Chavales Brutalísimo Según el once Ideal De la De la Serie A Según Pro Evolution Soccer Chavales En el próximo capítulo Si os gusta bastante Este Reventar el like En el próximo capítulo Os traeremos La liga Francesa Liga Argentina Española Portuguesa Y como no La Premier League Así que amigos Espero que os haya gustado El vídeo del día de hoy Y nada amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Déjame en los comentarios Que liga os gustaría Que traíamos próximamente Liga francesa Liga española Premier League Etcétera Así que amigos Suscríbete al canal Como siempre Activa la campanita Para las notificaciones Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!